Y fíjese que sí, efectivamente ya se lo platicaba hace unos momentos, hubo saldo rojo durante los festejos guadalupanos en Tlaxcala, en Tenancingo. Ayer por la noche ocurrió una explosión a causa de un polvorín en la explanada de la iglesia de Tenancingo durante los festejos de la Virgen de Guadalupe. Por fortuna la explosión solo dejó daños materiales, no hay vidas que lamentar. Tras este accidente el gobierno municipal pidió a los ciudadanos evitar la quema irregular de cohetes para evitar este tipo de incidentes. Y es que tenían acumulada ahí, almacenada ahí en la explanada de la iglesia, la pirotecnia. Y de repente se ve que alguna chispa llegó hasta la misma y que se enciende fuera de control. Por fortuna, reitero, por fortuna no hubo vidas que la metaron lesionados en este incidente allá en Tenancingo, Tlaxcala.